Aplausos. Senadora presidenta, quisiera pedir su anuencia para procesar tiempo y abarcar los siete artículos en una sola intervención. Adelante, señora senadora. Es lo mismo que la senadora Calderón. Muchas gracias. Apreciables compañeras senadoras y senadores. Ha sido largo el camino para llegar a feliz término y poder estar en condiciones de en nuestro marco jurídico agrario poderle dar la oportunidad a las mujeres. En efecto, en el reparto agrario y en la constitución, dotación de ejidos y comunidades. En nuestro país, a raíz de la lucha social de mil novecientos diez y la ley del seis de enero de mil novecientos quince, nace en el diecisiete el artículo veintisiete constitucional que da vida y origen al patrimonio, al terreno, a las aguas, ríos, rachuelos, montes, tierras de cultivo, ganaderas, forestales, pesqueras, etcétera. El gobierno de la república se los otorga a las y los mexicanos para constituir ejidos y comunidades. De tal suerte que ahora tenemos treinta y dos mil ejidos y comunidades en todo el territorio nacional. El cincuenta y ocho, el cincuenta punto ocho por ciento es propiedad social. Con las reformas a noventa y dos, los que somos ejidatarios y comuneros de este país, como la de la voz, representamos, representamos cinco millones de ejidatarios y un millón de posesionarios, treinta y dos mil ejidos, que representamos el cincuenta punto ocho por ciento del territorio nacional. Realmente, para nosotros, abrir un espacio ante las dotaciones, cuando se dieron las resoluciones presenciales de las dotaciones de giro, mayoritariamente, en los comités particulares solicitantes de tierra, eran varones, generalmente. Pocas mujeres. Hoy los tiempos han ido, las mujeres han ido heredando, han ido adoptando la titularidad de los derechos agrarios y por eso hoy se reforma el artículo treinta y siete para que las mujeres que somos ejidatarias a lo ancho del territorio nacional puedan y deban de estar entre los comisariados ejidales, que son presidente, secretario y tesorero, entre los consejos de vigilancia, que son presidente y los dos secretarios, primero y segundo. Pero también hay comisiones específicas dentro de las mesas directivas de los comisariados ejidales y de las comunidades de bienes comunales o comunidades indígenas. De ahí que las reformas a las candidaturas a puestos de integrar los comisariados o las comunidades de bienes comunales para nuestras compañeras mujeres será muy importante que se tomen en cuenta y que a partir de esta reforma que le estamos haciendo a la ley reglamentaria de la ley agraria habrán de agregarse a la responsabilidad a lo interno de los ejidos las mujeres que hoy estamos proponiendo. En el artículo doce donde habla de ejidatarios hombres y mujeres titulares de los derechos hay ejidos aunque no es la mayoría pero ni la generalidad pero hay ejidos aún que la igualdad de oportunidades y de trato hacia las mujeres vista mucho como en el estado de Oaxaca. Por eso hemos hemos aprobado en nuestra comisión de reforma agraria este articulado para que sea tomada nuestra mujer, nuestras compañeras y en el mismo trato igualitario que los varones no sólo sean votadas e integradas a las mesas directivas, en el trato sea igualitario. En el artículo dieciocho en la ley dice a los hijos, dice preferentemente a la esposa, a la concubina o concubinario, a los hijos. Hoy estamos agregando que también las hijas de los titulares de los derechos agrarios hereden, sean hereden los derechos sucesorios de quienes en vida fueron los titulares de los derechos agrarios. Y en el artículo en el artículo 80 que para nosotros resulta muy importante, en el código civil habla del testamento que tiene que hacerse en los bienes de los bienes privados cuando se tiene la herencia que se da ya sea a través de un fedatario a los titulares de bienes que se tienen propiedad. En el caso de los derechos agrarios, estamos apoderando y estamos cuidando que la esposa y los hijos a la hora que se haya, en caso de que se desconozca cuando se hace el derecho al tanto en la venta de una parcela, se le notifique, se le dé cuenta a su esposa, a los hijos, o a la concubina o concubinario, porque muchas veces se hacen ventas clandestinas, ocultas, y la familia se queda desprotegida porque no está enterada, ha sido despojada, o el titular se va a los Estados Unidos, instrumentan o inventan un contrato de arrendamiento o de compraventa que nunca existió y se despoja la familia de los bienes distintos que tiene el ejidatario o comunero. Razón por la cual ahora tendrá que publicarse todo lo que se trate, y el comisariado ejidal, en los lugares más visibles, tendrá la obligación de publicarlos para que todos estén enterados al respecto. Y en el artículo 115, en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en su artículo 27, habla de fracción 15, habla de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en donde quedan abolidos los latifundios. Entonces, en esto se dice, en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los latifundios, considerándose como tales las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, que siendo propiedad de un solo individuo, excedan de los límites de la propiedad que marca el artículo 15 y el artículo 27 de nuestra constitución. Y por último, en las reformas que se le hicieron a la ley de amparo, en los títulos segundo, capítulo tercero, primera parte de la ley de amparo, en donde se manifiesta el apoyo que se tiene que hacer, y la consideración y la incorporación en el tema agrario, para que en todo tiempo y en todo momento, los ejidatarios, los comuneros, o aquel sujeto agrario que se considere poder defender sus derechos en un proceso, en un juicio, pueda tener la libertad y el amparo de protección de la justicia agraria, con el objeto de defender su derecho, y a través de un juicio. Les aprecio mucho su atención, muchas gracias, y solicito de todas y de todos ustedes su voto para estos dictámenes. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Domínguez.